En ejercicio de la función que le confiere los artículos 183, inciso S, y 227 de la Constitución Política de la República de Guatemala, con fundamento de los artículos 41 y 42 del Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, y el artículo 10 del Decreto 11-2002 del Congreso de la República, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, acuerda, artículo 1, nombrar al señor Rudy Arcide Ramírez Cayetano en el cargo de Gobernador Titular del Departamento de Izabal, en sustitución del señor Ramiro Herrera Páez. Artículo 2, el presente acuerdo surte sus efectos a partir de la fecha de toma de posesión de la persona nombrada. Comuníquese, aparecen las respectivas firmas del señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Jimmy Morales Cabrera, del licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, Ministro de Gobernación, y del licenciado Carlos Adolfo Martínez Blarte, Secretario General de la Presidencia de la República. Muchas gracias, bienvenido señor Gobernador. Sin duda, con este mágico escenario que nos acompaña en la Bahía de Matique, iniciamos ese punto medular de esta actividad, la transición del cargo de Gobernador Departamental, al LIC Rudy Arcide Ramírez Cayetano, a cargo del profesor Ramiro Herrera Páez. Cabe resaltar, y es muy importante establecerlo, que el licenciado Rudy Ramírez se estipula como el primer Gobernador Garífuna del Departamento de Izabal. ¡Gracias! 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 Que no le dañe ninguna adversidad, que ninguna dificultad se le oponga, que todo lo sea ventajoso y próspero, para que, amparado y apoyado en tu santa mano, y con sabiduría, pueda tomar las decisiones necesarias correspondientes a su cargo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el Padre de nuestro Espíritu Santo. Invitamos a hacer uso de las palabras al nuevo señor Gobernador Departamental de Izabal, el licenciado Rudy Arcide Ramírez Cayetano. Buenos días para todos y para todas. Especialmente a la Sociedad Civil del Departamento de Izabal, Red de Mujeres del Departamento de Izabal, Mictalia Ardón como su representante, Comunidad Garífuna, a la que yo el día de hoy represento con mucho orgullo, Comunidad Quechí, Cámara de Comercio, Cooperativas del Departamento de Izabal, Sindicatos, Universidades, Comunidad Indú que se radica en el municipio de Livingston, Señores Alcaldes del Departamento de Izabal, Comando Naval del Caribe, Brigada de Infantería de Marina, Pueblo en General, y por último, y muy especialmente, a esa mesa tan linda que estoy viendo el día de hoy, y entre ellos, amigos, los exgobernadores de este departamento. ¡Gracias! 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 de Izabal está integrado por una cantidad de culturas, porque no hemos mencionado algunas culturas que son del extranjero. Los consejos de desarrollo, las leyes del país establecen cuatro culturas. La cultura garífuna, la cultura maya, en el departamento de Izabal Pechíes, la cultura mestiza, la vina, que nos vinieron a visitar de España y a conquistarnos. La cultura hindú, a quienes nosotros le llamamos culíes, que están establecidos allá en el municipio de Límite. Todos como guatemaltecos tenemos derecho, todos, y se establece en la constitución política de la República de Guatemala a ejercer un cargo público. Alguien me preguntaba que cómo me sentía siendo garífuna venir como gobernador. Yo le decía así como se siente usted. Porque también somos personas que tenemos la capacidad, que tenemos la competencia para intentarlo como lo hicieron todos los que me han antecedido. Y hoy es la oportunidad para un garífuna. Hoy es la oportunidad para que ustedes que están ahí los que nos están escuchando por los medios de comunicación, nos apoyen. Este es un pueblo que debe de vivir hermanado. Este es un pueblo donde todos debemos de vernos tal y como somos, sobre todo tolerantes de cada actitud. Y por eso el día de hoy, al iniciar esta alocución, yo quiero pedirle al pueblo de Inzalá, muy especialmente a la cabecera municipal de Puerto Barrios, que me acompañe. Y quiero hacer acopio de las palabras del exgobernador en cuanto a que muchas veces tratamos de señalar, pero no proponemos. Y por favor, yo quiero que proponga las puertas las puertas de gobernación van a estar abiertas para el departamento de Inzalá, para todas aquellas personas que me van a venir a sugerir cosas positivas. Perdónenme, pero el que me venga con cosas negativas, le voy a cerrar las puertas. Porque eso no es en lo que quiere el departamento de Inzalá. Y es aquí donde quiero detenerme. Desde allá, de mi casa, viendo la televisión, escuchando los medios de comunicación, nos damos cuenta que la delincuencia nos tiene de rodillas, especialmente la cabecera municipal en este caso. Diariamente escuchamos que se murió fulano, que mataron a fulano y que mataron a fulano. Déjenme decirles que no es posible que el gobernador lo tenga que resolver todo. Son ustedes y yo, unidos, haciendo un gran esfuerzo, como vamos a tratar de resolver el problema. No tenemos cultura de denuncia. Nos escondemos porque tenemos miedo que nos van a matar. Pero si ustedes, en algún momento, señalan los focos de delincuencia, vamos a poder hacerle frente. Quiero ser claro, no va a ser posible resolver el problema de delincuencia en su totalidad. Pero en la medida en que tengamos la capacidad de minimizarlo, en esa medida vamos a avanzar. Insisto, necesitamos el concurso de todos para eso. Mucha gente dice que hay que resolverlo porque son las autoridades, a ellos les corresponde. Y miren, vayan con el gobernador y lo decía el gobernador anterior, vayan y él lo va a resolver. No es así. No es así. No es así como vamos a resolver los problemas. Unámonos. Hay una mesa aquí en gobernación de seguridad. ¿Y por qué los cocodes de los diferentes barrios, aunque no sea parte de la función de ellos, pero son ciudadanos? ¿Por qué en un momento dado no se organizan o no nos organizan? Porque tengo que involucrarme para hacerle frente a ese flagelo que, insisto, nos tiene de rodillas en el departamento de Isabel. No solo es en Puerto Barrios, también en los diferentes municipios de este departamento. Entonces yo invito, y muy especialmente, a los padres de familia. Fíjense que la delincuencia nace ahí. Si queremos erradicar la delincuencia de aquí a unos cuantos años, que los padres de familia retomen su responsabilidad como tales. Eso es importante. Si yo como padre de familia le regalo una pistola a mi hijo, estoy provocando que la delincuencia se dé. Si yo como padre de familia no hago el esfuerzo para que mi hijo vaya a la escuela, no voy a resolver el problema. Muchos también dicen, vayan a la escuela. El maestro lo tiene que resolver. Señores, padres de familia, no es así. Es en la casa donde tenemos que iniciar, educando a nuestros hijos, orientando a nuestros hijos, para que de aquí a unos años, cuando ellos crezcan, entonces las cosas sean diferentes. Este mensaje precisamente va para los padres de familia y que nos ayuden en ese sentido. ¿Qué es el ciudadano? El ciudadano es el que aporta, el que participa, el que coordina con sus autoridades. El poblador es aquel que anda indiferente por ahí. No le importa nada. Ese es el poblador. Yo no soy pueblo, yo soy ciudadano. Tengo derecho de votar, tengo derecho de ejercer mi autoridad como tal, como persona individual. Entonces yo les invito, seamos ciudadanos y no pobladores. Y como eso vamos a salir adelante. Vamos a establecer mesas de diálogo con todas las instancias que tienen el poder en el departamento de Izabal para hacerle frente a tres elementos muy importantes que nos recomendaba el señor presidente constitucional de la República. Esas mesas de diálogo nos ayudarán a nosotros a hacerle frente a cada una de estas situaciones. Por favor, los tres elementos. Salud, principalmente, porque si no tenemos salud, definitivamente no estamos en nada. Educación, que eso es precisamente lo que nos está afectando hoy en la delincuencia porque no tenemos educación. Y principalmente la seguridad. Insisto, les pido a ustedes que nos ayuden, que nos den su mano. Las puertas de gobernación estarán abiertas para cada uno, repito, que me venga a sugerir aspectos positivos. Pero no aspectos negativos que pueden arruinar el proceso del trabajo de la gobernación de este departamento de Izabal. Hay muchas cosas que yo quisiera decir. Vengo con todo entusiasmo, con toda la buena voluntad, con todo el buen deseo de hacer las cosas. Y quiero rodearme de personas que también piensen como yo. Voy a asistir a cada uno de los lugares donde voy a encontrar, seguramente, buenos consejos. Muchas personas vienen, ah, no está el gobernador. ¿Y por qué no está el gobernador? Señores, allá, en las comunidades, hay muchas necesidades. Eso sí, quiero ser claro. El gobernador no es quien se encarga de resolver conflictos. No. El gobernador es gestor. Eso es el gobernador. Vamos con el gobernador porque él no lo va a resolver. No es así. No es así. Así que no vengan y me digan, mire, hay un problema en tal lugar y lo voy a resolver. Mi admiración para mi antecesor, porque llegaba a las comunidades, salvo que me lo pidan y entonces llegue. De lo contrario, no. Para eso están las instancias específicas, porque el gobernador no lo puede hacer todo. Departamento de Izabal, que nos escucha por los medios de comunicación. Miren todos ustedes que están aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por darme el honor de compartir con ustedes. Y repito, muchas gracias a mis ancestros garífunos por darme esta oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Agradecemos también y es un gusto para mí tener aquí a los exgobernadores. Espero que como el día de hoy, que es esta toma de posición del licenciado Ramírez, también podamos verlo muy seguido aquí en cada toma, ya que cada uno de ustedes ha dejado un trabajo acá en la gobernación departamental y un recuerdo muy bonito para todos los que en ella trabajamos. Así es que gracias por estar acá. Gracias por necesitar esos esfuerzos que nuestro departamento necesita. Gracias por hacer a un lado la política y que nuestro departamento siga adelante. Quiero decirle al profesor Ramírez de la Paz, que para mí es una persona que no la conocía mucho más que solo por su poesía, por su literatura, por su superiorismo. Fue acá en la gobernación donde tuve el gusto de conocerle y he aprendido de él. Es una persona muy honesta, es una persona muy altruista, es una persona de muy buen corazón. Para los que lo conocemos, porque hay muchos que aquí hemos pasado por sus alumnos, hemos pasado por diferentes etapas donde él ha estado profesionalmente, sabemos la calidad de persona humana que él es. En esta mañana, profesor, es un sencillo reconocimiento, pero conociéndolo. En este tiempo que yo tuve, yo sé que va a ser un grato recuerdo en su casa por este tiempo que estuvo aquí en la gobernación departamental. Es un reconocimiento, se lo voy a leer donde dice la gobernación departamental en Chabal, otorga el propio reconocimiento al profesor Ramiro Herrera Páez, agradeciéndole por su trabajo, por su empeño en el cargo que se le asignó como gobernador departamental. Es un reconocimiento muy sencillo, pero nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestro respeto va con la gobernación departamental. Esperamos que sea también para usted algo muy especial. Soy del Estor y se ha escuchado que el Estor es una zona roja, mucha conflictividad agraria, mucha violencia y es lamentable. Lo que hace falta es el interés a la seguridad ciudadana. Solo necesitamos las mesas de diálogo, solo con el diálogo podemos solucionar las cosas. Pero lamentablemente han pasado autoridades que han tomado decisiones sin tomarnos en cuenta como pueblos y como pueblos indígenas. Nosotros sabemos muy bien que tenemos derechos de ser tomados en cuenta como pueblo maya, como pueblo quechí, como dijéramos, Izabal es pluricultural, mundial, somos quechí, garífonas, mestizos, pero tenemos los mismos derechos, los mismos derechos de ser tomados en cuenta y las mismas obligaciones a cumplir. Sabemos muy bien las leyes de Guatemala, cuáles son nuestras responsabilidades como humanos. Aquí estoy. Como digo, es de felicitar a las compañeras mujeres, mujeres redes de Izabal. Hemos luchado para abrir brechas, para que se nos escuche, para que se nos tome en cuenta como mujeres y por qué no decir también como mujeres indígenas. Porque la mujer indígena es la que es muy discriminada y no es tomada en cuenta en el ámbito de la sociedad. Estoy aquí. Quiero decirle al nuevo gobernador y cualquier rato llegamos, como usted dijo, traer cosas positivas. Y las cosas positivas es reclamar nuestros derechos que nunca se nos han cumplido. Y eso, ojalá podamos hacer algo por el STOR. Porque allá se nos han violado nuestros derechos como comunidades indígenas, sin consultar si nosotros queremos que entren o no entren empresas nacionales e internacionales. Sabemos que el STOR está lleno de recursos naturales y eso es la riqueza que nosotros tenemos. Y por eso se nos ha violado nuestros derechos sin tomar en cuenta si queremos o no queremos. Eso es lo que nosotros queremos. Mesas de diálogo, buscar soluciones. ¿A dónde queremos llegar? Al igual con todas las autoridades. Solo con el diálogo podemos solucionar. Muchas gracias. Público presente. Es muy importante nuestra presencia este día. Pero también es una gran responsabilidad a cada uno de nosotros apoyar al nuevo gobernador. Debemos de apoyar, debemos de dar nuestro granito de arena. ¿Cómo? Dejándonos en las manos de Dios, pidiéndole a Dios para que Él le dé sabiduría al nuevo gobernador. Porque como Él decía, está en nuestras manos. Somos madres, padres, tenemos hijos. Y desde nuestras casas debe de haber y empezar la educación para nuestros hijos. Porque Dios es tan lindo que nos escucha cuando estamos cerca de Él, pero cuando nos alejamos también Él se aleja. Por lo tanto, público presente, yo les invito, gracias a Dios que se me ha dado la oportunidad esta mañana, le doy gracias al corazón del cielo, corazón de la tierra, a mis abuelas, abuelos, mis ancestros. Con esta gran oportunidad, y por qué no decir con esta gran oportunidad, para mi hermano Rudy Ramírez, nuevo gobernador. Muchas gracias. Excelentísimo autoridades y autoridades. De todas las instituciones del departamento de Isabel, de los municipios de Otamir que están por acá, la sociedad civil organizada, son equipos que el licenciado y el hermano Rudy Ramírez necesitará para impulsar sus programas de desarrollo. Es un momento histórico, repito lo que mis antecesores mencionaron. Es histórico no solamente para el pueblo garícone para el pueblo garícone del departamento de Isabel y de Guatemala, para el pueblo garícone del mundo. En ese momento, las líconas sin fronteras están transmitiendo en vivo este proceso histórico para nuestro pueblo. 213 años y 10 meses, justamente en ese momento, de la presencia del pueblo garícone, aquí en el departamento de Isabel y Guatemala. 213 años con 10 días, aportando al desarrollo económico, social, político, cultural, a toda la población. Y es la primera vez en esos 213 años y 10 meses que se nombra un hijo garícone como gobernador de parte del departamento. Eso es algo que me onorviese, pero más a nuestras ancestras y a nuestros ancestros que allanaron este camino para que llegara este día. Hermano Luby, Lómenes Seiriqui, nuestros ancestros se negocian. Desde el momento en que tú fuiste nombrado, hoy lo celebramos. Y lo celebraremos también a lo grande, pero más cuando tú entregas este cargo, sigla y honradamente, que hayas cumplido con tu sagrado deber, aportándole también al desarrollo integral, a la paz que tanto se halla en este departamento. Porque nuestros ancestros y nuestras ancestras te dotarán de sabiduría para que tú conduces. Con estas palabras, Julvino me intervenció porque hay mucha emoción encontrada en este momento. Pero es momento histórico, de eso no cabe la menor duda. Muchas gracias. Especialmente, quiero agradecerles a ustedes el haber hecho presencia, lo que me da fortaleza para poder hacer un trabajo de la mejor manera posible. Muchos de los alcaldes no están el día de hoy. Quiero mandarles un mensaje a través de este medio para agradecerles a ellos, porque con ellos voy a trabajar. pero el día de hoy está con nosotros el alcalde de Puerto Barrios y el alcalde de Los Amajes. Gracias por estar aquí, señores alcaldes. Gracias porque con ustedes quiero hacer un buen equipo de trabajo. porque ustedes están allá en los municipios donde es difícil llegar y solo ustedes conocen las necesidades y los problemas de sus comunidades. a mi distinguida esposa que hoy me acompaña que sin ella no estuviera el día de hoy aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! A mis dos hijas. ¡Bravo! ¿Verdad? Está Karen, Evelyn y los demás están allá seguramente escuchándome por radio. Muchas gracias por darme la fortaleza. ¡Como 10! ¡Como 10! Muchas gracias por darme la fortaleza y permitirme el día de hoy que le ha hecho un beso. ¡Perdad! Este discurso. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!